Argentina en Noticias Nunca vi tantos chicos en una marcha del 24 de marzo. Nunca vi tanto futuro. Así lo expresó la presidenta Cristina Fernández al subir a su página web oficial numerosas fotografías que registraron las marchas en diferentes puntos del país con una masiva concurrencia de jóvenes. La presidenta sostuvo que esta fue una de las marchas más masivas y con mayor grado de alegría y destacó una foto en la que una joven mira a la cámara con una amplia sonrisa y tiene su cara pintada con la frase, nunca más. Presentaron el nuevo tren cero kilómetro Alerce, de última generación y fabricado en la Argentina. Se trata de la primera de las 20 formaciones que correrán en la línea Belgrano Norte y que unirán Retiro con la localidad bonaerense de Pilar y fue presentado por el ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo. Esta es la primera de las duplas, empiezan a transitar sobre la vía del ferrocarril Belgrano Norte a partir de abril, se van incorporando una por mes, tienen capacidad para 240 pasajeros. El 80% del material que conforma la fabricación de la dupla es nacional. Estamos muy contentos porque es un paso adelante en la recuperación de la industria nacional y para la puesta en valor de una línea muy importante como es la Belgrano Norte. La presidenta nos había pedido un proceso de renovación total de las líneas. En este caso ya estamos poniendo en marcha hace un tiempo la industria nacional y esta es una prueba de eso.